¿Cuál es la tasa del Banco de México? Ah, sí, subió la tasa el Banco de México a 10 puntos. Es autónomo el Banco de México, nos comprometimos a respetar sus decisiones. A veces nos gustaría que no sólo se ocuparan, aunque es importante, del control de la inflación, por eso aumentan la tasa, sino que también equilibren cuidando el crecimiento. Y se van más siempre por el combate a la inflación y no al fomento al crecimiento. O sea, es lo que siempre se ha hecho, es muy tradicional, pero hay que respetar la decisión. ¿Por qué aumentan la tasa? Porque de esa manera baja la inflación, nada más que se corre el riesgo de que se paralice la economía, de que no haya crecimiento económico, porque suben las tasas. Entonces, esto lo hacen en todo el mundo. Ojalá y tengamos una gráfica de lo que han aumentado las tasas últimamente en el mundo. En Brasil debe estar como 15 puntos, 18, y en todos lados está arriba. Y aquí se ha hecho bien, aunque es alta, pero se ha hecho gradualmente. En Estados Unidos yo siento que se demoraron en aumentarla y lo están haciendo así, muy rápido, aunque ya tiene efectos, porque ayer dieron a conocer datos sobre inflación en Estados Unidos y ya 7.7, nosotros traemos 8.4, y ellos estaban en 9. No, estaban 8.3, 8.2 y bajaron a 7.7, pero ahí va, eso es lo que… Ahora sí, para Nacional.